El lunes 13 de febrero a las 14 horas, vence el plazo para que pequeños y medianos empresarios se acojan al beneficio de recuperar inversiones ejecutadas en el año 2011 en base a la bonificación de inversiones en zonas extremas que se realiza a través de Corf. A través de Quique Televisión le agradecemos que nos dé esta tribuna porque así este tipo de convocatoria llega a la gente, hay mucha gente que a veces desconoce. Por eso que ustedes como medios de comunicación son muy importantes y yo los invito a los inversionistas de Quique a participar de este fondo, de este DFL15 que el Ministerio de Economía y a través de Corfo la entrega a los inversionistas de las zonas extremas. Este beneficio se entrega hace 6 años. Durante el año pasado postularon 102 proyectos, de los cuales 29 se vieron favorecidos con la devolución del 20% de la inversión. Me invitamos a todos aquellos empresarios, emprendedores que han realizado algún tipo de inversión en estos últimos años, procedan a postular a este beneficio que se está otorgando y al cual pueden acceder vía las inversiones que ellos han realizado en este periodo. Así es que nos estamos privilegiando, si bien dos sectores, básicamente todos tienen las mismas posibilidades de poder acceder a estos recursos. El año 2011 se dispusieron 325 millones de pesos a nivel nacional, suma que para este año se incrementó en un 80%. Los interesados en el beneficio deben postular en forma directa en Corfo, ubicada en el edificio Econorte, Serrano 145, Oficina 301, pudiendo conocer las bases en la página www.corfo.cl. www.corfo.cl.